Vamos a quitar esta cuenta Google Xiaomi con HyperOS, este es un Xiaomi Redmi Es muy fácil de hacer y mira este video, no vamos a utilizar PC Porque esto va a ser en pocos minutos, vamos a terminar esta cuenta Bueno, si es en tu caso que tienes un Redmi, vamos a recuperarlo fácil y rápido Es importante conectarse a una red Wi-Fi, vamos a llegar aquí a la red Wi-Fi Vamos a conectarnos a Internet Bueno, ahí está el candadito que nos dice que tenemos un bloqueo, que tenemos un bloqueo por cuenta Google Entonces ahora sí vamos a conectarnos a Internet, listo, ya estamos aquí en una red Wi-Fi Bueno, importante tener una SIM card con un pin activo, un bloqueo de pin Y vamos a introducirla aquí en este teléfono Vamos a introducir la SIM card, aquí no tiene que pedir el pin, listo, muy bien, vamos muy bien Y aquí lo que vamos a hacer ahora es sacar de nuevo esta tarjeta SIM Vamos a sacarla, muy bien Y mira lo que pasa amigos, un bloqueo de pantalla Este es 3C, funciona así también en el 2C Entonces ahora deslizamos, vamos aquí a la ruedita de configuraciones Muy bien, ahora que vamos a hacer, vamos hacia ajustes adicionales Entramos acá, vamos hacia accesibilidad, muy bien, aquí vamos hacia menú de accesibilidad, listo, muy bien Vamos a activar esto, aquí va a aparecer este icono hacia un lado, ok, ahora sí vamos hacia atrás Y lo que vamos a hacer ahora es irnos a aplicaciones, vamos a buscar la parte de aplicaciones, listo, aquí dice aplicaciones, muy bien Vamos a entrar ahora hacia administrar aplicaciones, muy bien Aquí ahora vamos hacia abajo y vamos a buscar servicio de Google Play Si no lo encuentras, vamos en los tres punticos, vamos a mostrar todas las aplicaciones Muy bien, ahora sí, servicio de Google Play Si no lo encuentras así rápido, lo puedes también buscar ahí arriba en la barra de búsqueda Aquí escribe servicio de Google Play y en sí aparece, aquí lo encontré Entonces aquí vamos a desactivar Pero primero vamos a forzar, si se sale de acá, vuelves, entras, vamos a forzar y desactivar En este caso solamente desactive, vamos a ver si funciona, yo creo que sí Entonces ahora vamos a apagar nuestro teléfono, muy bien O reiniciarlo, bueno, sí, vamos a reiniciarlo más bien Ok, bueno, entonces vamos a esperar que inicie completamente nuestro teléfono Esto es FRP HyperOS, se te olvidó tu clave Aquí lo vamos a recuperar en el modelo Redmi 3C, también compatible con Redmi 2C Ok, listo amigos, ya aquí está iniciado normalmente Aquí vamos a conectarnos de nuevo a la red Wi-Fi Y aquí lo que vamos a hacer es continuar como si fuéramos a iniciar el teléfono Vamos a saltar estas configuraciones iniciales Entonces aquí va a demorar unos minutos, aquí voy a adelantar un poquito el video Para no hacerlo tan largo Entonces, listo amigos, vamos a esperar Vamos a hacer esto, aquí si estoy adelantando el video La verdad que demora un poquito siempre, como unos 10 minuticos Entonces, listo amigos, aquí encontramos un obstáculo Ya que desactivamos servicios de Google Play De aquí no va a pasar, aquí va a estar en el año 3000 Y aquí va a estar todavía dando vueltas Entonces mira lo que vamos a hacer en ese botoncito flotante de accesibilidad Tocamos en Google y aquí en configuraciones Vamos a activarlo, aquí me salió la primera Pero a ti te puede demorar un ratito Entonces hay que hacerlo repetidamente Para avanzar, aquí habilitamos Aquí entonces vamos hacia atrás Y listo amigos, aquí ahora va a seguir estas configuraciones iniciales Suscríbete para estar más atento a estas nuevas técnicas Y métodos de desbloqueos amigos Algo extremadamente importante es que esto solamente funciona Así se te olvidó la clave, si lo adquiriste de una manera todo rara, todo extraña Piensa en lo que estás haciendo Porque somos luz y no oscuridad Listo amigos, este es Remy3C Y ya está desbloqueado, ya no tiene FRP Solamente falta utilizarlo Entonces vamos a esperar que esto inicie Aquí también puedes demorar un ratito Pero hay que tener paciencia porque esto ya está listo También te invito para que te suscribas a mi nuevo proyecto A mi nuevo canal, a las preguntas que uno debe hacerse toda la vida De que somos y quien es Dios, si existe o no existe Listo amigos, ya inició este teléfono Entonces ahora vamos a esperar Listo, ya inició la interfaz Y por último amigos, lo que vamos a hacer es reiniciar Restablecer este teléfono de fábrica De aquí a aquí en ajustes Ya que puede quedar con unas fallas Y esto puede hacer que nuestro teléfono funcione mal Listo amigos, entonces aquí listo Vamos a buscar a quien acerca el teléfono Restaurar de fábrica Si señores, entonces listo Aquí restablecemos y ya Listo amigos, solamente espero que te suscribas Te haya servido, comenta cualquier cosa Y nos vemos en el próximo video Hablamos